Lo, la, i, e, ne, u, la, pa, lo, ma, lo, pa, pa, lo, ma, de, lo, la, es, lu, la, lo, la, a, a, ma, i, mi, a, mi, ma, a, su, pa, lo, ma, como se dice acá, como dice ahí, mi, ma, que dicen, que letos son ahí, mi amorcito, la, i, ri, la, i, la, ca, como dicen, si, ma, ajá, no sé, qué más, ma, ca, ma, ca, co, con, la, con, que es aquí, aquí, la, re, ajá, u, esta, co, re, ajá, ¿qué más? ya, ca, y, la, ajá, y, la, ajá, y, la, ajá, ¿qué más dice acá? no sé esto, qué dice acá? ca y, qué dice re, ta no, y acá estás comiendo tu letra y, qué dice ahí co, esta, correcta ya vee, muy bien, mi amor, ya vee, y, qué dice acá? pu no, acá ñu ¿Cómo te enseñas? ¿Vas a decir de frente? Que. Ajá, muy bien. Que tiene Lola. ¿Qué tiene Lola? Una paloma. Muy bien. ¿Y abajo? Colorte pol. ¿Qué dice acá, mi amor? De que color es la... ¿Qué dice? ¿De qué color es? De Lila. ¿De qué color es? Lila. Muy bien, mi amor. Ya. Excelente.